Damas y caballeros, con ustedes, Agustín Meeen. Hola a todos, muy buenas noches. Antes de empezar yo quería decir que sí, es cierto, finalmente sucumbí ante las demandas de todos mis admiradores y me abrió un Twitter. Creo que fui la última persona a abrirse el Twitter, porque en verdad no entendía lo importante que era invadir las redes sociales, mercadotecnia y publicidad y todas estas posibilidades que el mercado nos da. Así que si son tan amables, por favor de seguirme a arroba f7 4 11 asterisco 14 1639 b b a f g n slash aguloco. Es muy fácil. Sígueme y los voy a entretener toda la vida. Toma eso, mercadotecnia, puya. Hola, otra vez estaba viendo en Wikipedia, estaba leyendo cosas en Wikipedia y hace poco salió la noticia. No sé si ustedes se enteraron, lo vieron, yo tengo internet por lo menos, no sé ustedes, pero yo que tengo internet a veces me entero de cosas y descubrieron el motivo de la rabia del tiranosaurio rex, el tiranosaurio rex, ¿saben? El de la película. Y era que por motivos anatómicos resulta que tenía los brazos tan pequeños que nunca podía llegar a masturbarse. Y yo creo que yo entiendo eso porque, en verdad, cuando tengo más de dos días sin masturbarme, yo también me pongo muy, muy carnívoro. ¿No han notado, mi pequeña observación del día, no han notado como cuando ustedes le dicen a alguien, te amo, la otra persona siempre dice, mi primer error fue tomarte en cuenta. Y luego se queda callado, me extrañaba. Eso es un fastidio, ¿verdad? Uy, qué fastidio cuando pasa eso, te quita el sueño. No sé si se identifican con eso. Estaba en clase la otra vez y ya había terminado, la profesora dijo, ¿alguien tiene una pregunta? Y dice, sí, sí, profe, ¿usted cree que sería mal visto en la sociedad? Utilizar las caries para guardar pochoclos, que ya uno no quiere en ese momento, pero tal vez uno los quiere para después. Porque si no es mal visto por la sociedad, debo decir que si alguien quiere un pochoclo, tengo cuatro guardados porque ellos son socialistas y me gusta compartir lo que tengo. Aparentemente, fue mal visto. Por otro lado, tengo que aclarar que eso que acabo de decir es solo un chiste. Porque es muy asqueroso, en verdad, mis caries no son así de grandes. Son tamaño normal, no cabe un pochoclo adentro, solo pequeñitas, ¿sabes? Virus de transmisión sexual. Así que chicas, no hay problema. Está todo claro. Todo claro. Podemos tener divertido. Bueno, Lujos, vayan contigo y lo vienes, man. Super cool que vinieran. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!